¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés aquí en mi canal. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre las mascaradas, una tradición de ya algunos años de allá de Costa Rica y en algunas otras partes de Centroamérica, que creo que también inclusive al sur de este país, México, se llevan a cabo. Ahorita investigamos un poquito al respecto, pero ponte cómodo porque se viene un video bastante interesante que sé que te va a encantar. Así que amigos, pues nada, vamos a iniciar este video, las mascaradas, una tradición totalmente tica. Ustedes ya saben que antes de reaccionar a cualquier video, hacemos una breve labor de investigación para investigar un poquito y conocer la mascarada tradicional costarricense, es una tradición popular de Costa Rica que tiene raíces en la época colonial del país y que en la actualidad continúa muy vigente. Los distintos personajes representados en las máscaras reciben localmente el nombre Mantudos o Payasos y se caracterizan por pasearse por las calles de los pueblos durante las diversas festividades populares o religiosas, persiguiendo a los asistentes bailando al son de la música de Cimarrona y acompañados de fuegos artificiales. En 1997, mediante el decreto ejecutivo número 25724, se declaró al 31 de octubre el Día Nacional de la Mascarada Tradicional. Casi en mi cumpleaños, amigos, yo cumplo el 28 de octubre, ya mero, ya mero. Me gusta cumplir años. ¿A ustedes les gusta cumplir años? A ver, comenten aquí abajito. Oye, César, a mí también me gusta cumplir años. Y si no, dime por qué no. O sea, ¿por qué no te gustaría cumplir años? Amigos, ya se dieron cuenta, tenemos acá una doble toma. Estamos metiendo cositas nuevas, hay cositas interesantes que yo creo que les van a estar gustando. Y también en cuestión contenido, no solo en equipo, también en cuestión contenido, porque se vienen de regreso los podcasts a este canal, de regreso los videoblogs, tal vez, solo tal vez, suba un poco de música también. Bien, así que, amigos, yo creo que es momento de suscribirse si no estás suscrito a este canal. Si a lo mejor no te pierdes los videos, porque a mí también me pasa. Yo veo muchos videos, muchos canales, y me doy cuenta que ni siquiera estoy suscrito. Entonces, amigos, pícale aquí nada más al botoncito que dice suscribirse y listo. Ya estás suscrito y te van a llegar directito los videos nuevos para que seas de los primeros en comentar. Regresando a la tradición, la elaboración de una mascarada es una labor artesanal. En la cual se pueden utilizar varios elementos. Fíjate nada más, esto es bastante interesante. Para mis amigos de Ecuador, que de repente también estuve reaccionando a una tradición ecuatoriana. No me acuerdo cómo se llamaba esta festividad ecuatoriana, pero también andaban ahí que... Cariño, cariño, y que tomaban. Está muy interesante. Entonces, en Costa Rica hacen algo similar. Así que vamos a analizar de qué están hechas las máscaras. Déjame te platico, porque ya me andaba yendo por otro tema. Las máscaras tradicionales, elaboradas por los indígenas Maleku y Boruca, son fabricadas a partir de madera de balsa, talladas a mano en alto relieve utilizando gubias. Y pues estas representan rostros humanos con características de animales. O bien, rasgos grotescos para que semejen diablos. Estas son las tradicionales. Ya después, con el paso de los años, se han hecho con barro, con madera, de papel, de yeso, o inclusive hasta de fibra de vidrio. Ya los más nice son de fibra de vidrio. Ok, bueno, a mí me interesaría leer por aquí por qué se hace... Que estoy totalmente de acuerdo que es lo que le da justo, pues, valor a nuestra cultura de cada país, ¿no? Este tipo de tradiciones y, en serio, que me encantaría de verdad que nunca mueran estas tradiciones porque es lo que les da justo eso, la vida y la particularidad a cada país. En este caso, hablando de tiquicia, bueno, pues vamos a ver justo algún videíto para ver qué tal se pone el ambiente, ¿Los dejan tomar en la calle? No creo, ¿verdad? Como en el caso de Ecuador, no sé. Bueno, vamos a ver qué onda. Estas festividades de verdad me encantan, amigos, en serio. Vamos a ver un videíto que me encontré por acá. Ya sabes que aquí abajito está el link de este video al cual vamos a reaccionar para que vayas y lo sigas y también les regales un me gusta. Se llama Mascaradas Juanc, Festival de Cimarronas, San José 2019. Espero que sí esté correcto vaya el video al cual voy a reaccionar. Pues nada, amigos, vamos a darle, ¿no? Venga, vamos a reaccionar. De Mascaradas y Cimarronas 2019, San José 2019, actúa en la Plaza de las Garantías. Saludos a mis amigos de San José, la mera capital del país, ¿no? De San José. A continuación, nos visitan desde Desamparados. ¡Desampa! ¡Cimarrona auténtica y mascarada junta con 10 minutos de duración y vamos a hacer una volta al inicio! ¡Estoy emocionado realmente, amigos! ¡Cantinflas! ¡Sí es Cantinflas! ¡Wey, qué chido! La Máscara, un demonio, Popeye. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonita música! ¡Ah! ¡Bomba! Yo no soy liberiano, mucho menos licoyano. Yo soy de San José de la ciudad, mi hermano. Soy músico de Cimarrona, mascarero, mascarado. Soy del mejor cantón, yo soy de Desamparado. ¡Al huevo! ¡Arriba de Zampa! ¿Se parece a La Loba? La Loba de acá de México, no sé. Un viejito, un viejecito. Popeye anda triunfando, Popeye también cañón, ¿eh? A ver, tiempo. Tiempo. A ustedes les ha... A ver, quiero leer algún comentario de que... Yo he bailado, ¿cómo se dice? He participado en la mascarada del año pasado, no sé. Otra pregunta. ¿Este año van a ser mascaradas este 31 de octubre? ¿O por lo del COVID se suspende todo evento? ¡Qué interesante! ¡Qué padre! En México debemos tener algo así, estoy casi seguro. Pero no ubico ahorita así de momento. Igual ahorita me pongo a investigar. Creo que para allá, para Chiapas, tal vez Michoacán, se hace algo similar. Voy a verificar. Pero yo estoy disfrutando muchísimo este video, de verdad. Espero que tú también ahí en casita. Yo quiero ir, güey, a bailar. Yo quiero ser el viejito. Oh, quiero ir a tocar también. Ah, esa canción lo ubico. ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! A ver, tiempo, perdón. Al principio me hacían poquito ruido los niños, la verdad. O sea, sí dije así como que, ay, háganse poquito para allá. Pero no, la verdad es que está muy bien. O sea, están disfrutando el evento. El evento es para todos. Y están ahí y se están empapando de la cultura. Eso es lo que tiene valor, de verdad que sí. Así que, niños, ustedes muy bien por estar justo ahí en medio bailando entre las máscaras. Cantinflas baila muy bien, ¿eh? Baila como Cantinflas, güey. Que, aparte, aparte, qué honor, este, que es un mexicano y que lo tengan en sus festividades. La verdad me enorgullece, la neta, qué chingón. ¿Algún otro mexicano han metido por ahí? Me imagino que a muchos, ¿no? No sé, se me ocurre. Pero qué padre. No sé, comentenme aquí abajito a qué otro personaje mexicano. Al Chavo del Ocho, al Juan Gabriel o alguien así. No sé, a ver, comentenme aquí abajo, ¿no? A ver, otra pregunta, justo me surge en este momento. ¿Hay ensayos previos? O sea, no sé, si se hace el 31, tal vez el 30 hay un ensayo y toda la logística. Aparte de este desfile, bueno, no es desfile, es esta presentación. ¿Algún desfile o comida, alguna kermés? ¿Qué más hacen? A ver, comentenme aquí abajito. Ya saben, amigos, que siempre los leo. Denle like si les está gustando este video. Neta, qué interesante que se mantengan, que pasen y pasen y pasen los años y que este tipo de tradiciones se mantengan. Que no venga alguna tradición extranjera, ni forma de hablar extranjera, nada. Que se mantengan con este tipo de tradiciones y festividades muy interesantes y muy lindas, de verdad. Amigos, si te gustó el video, dale like, comparte con tus amigos y obviamente te invito a que te suscribas a este, tu canal. Yo soy César y pues les mando un abrazo lleno de pura vida. Que estén muy bien, mucha bendición. Pues nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Gracias.